Hola mis amigos Habrá una segunda parte, así que seguidme por Instagram Me lo voy a poner por aquí Seguidme y en la próxima parte Comentáis todos los que estáis en Youtube Voy a empezar con el truco que me ha dicho Celia Que está grabando Superman de Krap a fanbots entero A ver, que casi me mato, eh Me voy a dar otra vez porque según Celia lo he grabado mal Lo voy a poner los dos y decidme cómo está bien grabado Vale, como hay muchos comentarios y no da tiempo a hacer todos Voy a darle y voy a coger uno al azar, ¿vale? Bar tu doble finger Hostia No lo he intentado nunca Vale Vale, ¿qué es un bar tu doble finger? Bar spin Finger doble win Lo voy a repetir porque ha sido muy feo Sí, y porque lo he grabado mal Lo he caído bien a la primera Se ha cortado un poco el vídeo, pero bueno Voy a repetirlo para intentar caerlo mejor Vale, siguiente truco Bar whip turn down Hostia, no he intentado nunca tampoco No, no he intentado nunca ni nada ¿Qué? ¿Tú o no? Siguiente, que es finger triple whip, vale. Si lo hago la primera, eh... 610. El finger triple whip de Jaume Camps, caído. Seguimos, oiga. Iba a darle a esta, así que backflip whip. Voy a hacer primero un backflip normal y luego le doy a whip. Y hace dos o tres meses que no le doy. Backflip whip de un AI-19 caído. Metidme al dedo, chaval. Backflip bars. Esto es una broma. Siguiente. Superman 360. El Superman 360 es un truco que lo he caído, creo que dos veces en mi vida. Una fue la que está en el edit, en el vídeo, y otra la anterior que me salió... Me salió. General de μποalley. General de gyro el rápido llena. Respecto a convención que el activo se apertó como el Canal 20 va desde로 en cuenta en el vídeo. Unsinísimos esta. Puede tener un disappointed el rapidísimo del crecimiento. Ha, ha, ha! Deixa lo bueno. Solamente tiene un buen tipo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! T-60 Superman Ha costado pero ya esta Siguiente Backflip triple whip Siguiente Tú que me mato No, pero que es posible el Brizzy Bingo El Brizzy Bingo luego luego, no os preocupéis Me ha dicho Johnny, tenía el best scooter Brizzy Bingo Brizzy Bingo ¿Qué pone? Bad clip bars, ese lo he hecho antes Bad clip whip también, joder ¿Qué pone? Sube el mon un poco más para arriba Front scooter flip, vale Bad clip no Bad whip, bad whip Bad whip, bad whip Man, I never ran in my parade I'ma get an umbrella Fuck all the damn opinions Never really been the one to listen Ain't no one else in the world's out of my vision Still I want the distance and stay driven Gotta go for it, go or die Can't slow down, I feel too alive I'ma chase my dreams, fuck a suicide If you walk in my shoes, you will lose your mind Got a blood of a champion in my veins I ain't following nobody, I'm in my own lane Never a day in my life, come and feel my pain I'm balling out like LeBron in Dwayne In overtime, all my life Time to turn it up into overdrive Gotta live your life with an open mind Bloods, wet, tears, got me so alive Pull up with a bad one, then I pass a jerk side With an ass, got a flat one Used to never get money, a hoes back then Never get both and everyone get a chance to Wake up, focus on the money, tell them vision to it Embrace the jungle and you're gonna get through it Never give up, boy, you gotta keep moving Don't worry about me, get what I'm doing If anyone listen and got a dream, better go for it If you think I've ever given, I better hold on I've been on my grind, hustling for so long Pull up good vibes, someone wrote one When you're alone, life can be a little rough It makes you feel like you're three foot tall And when it's just you, the time's gonna be tough You need to get the line Crane, are you doing money? Tell them how to find the joy Oh God, bring the plan In the morning In the morning We definitely š it š ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Estoy agotado, no puedo más con mi vida Le he hecho... He tenido a hacer ya aquí dos horas sentada la pobre viendo Y el cal de sucha ha sido un poco raro Porque he empezado haciendo los trucos que me habéis dicho Pero os habéis pasado bastante Habéis puesto unos trucos difíciles He intentado lo que he podido Y al final, como me habéis pedido bastantes de vosotros el Beersley Pink Ward Y llevaba ya como medio año intentándolo Me he puesto a darle un montón de rato Y al final, después de tanto intentarlo Lo he caído una vez No sé ni cómo lo he caído, no lo he visto en el vídeo Lo veré en casa Pero bueno, espero que os haya gustado Dejad un like enorme No me lo he creído cuando lo he caído Y si queréis la segunda parte Dejad un comentario o lo que sea Me seguís en Instagram Y haré una segunda parte, ya os avisaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!